Hola Matías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias doctor por estar con nosotros, hacerse un tiempo de su agenda y conversar de estos temas, doctor, que son realmente importantes y muchas veces no se conversan. Así que partamos de inmediato, doctor. ¿Cómo debemos prepararnos previamente para una cirugía plástica? Mira, lo primero que uno debe hacer para tratar de organizar esto es hablar de lo que se llama el triángulo de seguridad. Claro, el triángulo de seguridad tiene tres aristas que nos permite poder tener una cirugía o un procedimiento seguro. La primera arista, lo que está en la cima, en la cúspide, es el paciente informado. Siempre tiene que haber un paciente informado. Cuando nosotros nos llegan a la consulta los pacientes después de haber tenido mala experiencia, la mayoría lo que dice es que fue una recomendación de un amigo, no sabían cómo buscar, no se le ocurrió, no pensaron qué y como a su amiga les había ido bien, se quedaron tranquila. Pero la primera recomendación es paciente informado. Es decir, si es que uno se mete a internet y puede googlear desde un par de zapatos hasta un reloj, lo que sea, ¿qué le cuesta poder googlear y buscar al profesional donde uno va a poner la vida en juego? Por lo tanto, lo clave siempre es paciente informado. Que se prepare para la consulta, que sepa qué es lo que va a preguntar, que sepa qué dudas tiene, que la anote. Eso es clave. Teniendo un paciente informado, necesitamos nuestra base de la pirámide, que es un profesional acreditado y una clínica que cumpla con las condiciones. Obviamente que si yo soy un paciente informado, voy a elegir a un cirujano en este caso, que esto se aplica para todas las especialidades, no solamente para la cirugía plástica. Voy a elegir un cirujano que sea un cirujano que tenga la especialidad reconocida en Chile, que tenga muy buenas recomendaciones de sus pacientes, porque una cosa es que la persona sepa hacer muy bien su trabajo, pero también aquí viene todo lo que es el tema de la empatía, la comunicación y la capacidad de poder leer el pensamiento de tu paciente. No olvidemos, Matías, que la cirugía plástica es una cirugía de percepciones, de emociones. Es una cirugía donde yo lo que tengo que ver es cómo me siento conmigo mismo a través de este cambio. Y para eso es clave que tu cirujano sea capaz de leer lo que tú tienes. Muchas veces, Matías, nos pasa que llega el paciente y dice, mira, me gustaría que no sea ni grande ni chico, ni mucho ni poco, que se vea lindo, armónico, acorde a mí. Claro. Sí, un poco difícil igual. Me imagino, doctor, que ha tenido muchos testimonios durante toda su vida, su carrera y se aprende también demasiado con los pacientes, como usted dice, a través de las emociones. Preguntarle, doctor, usted dice que hay que tener un paciente informado, un profesional y un centro acreditado. Pero, ¿cómo saber cuándo un centro, doctor, es seguro y cuándo no? ¿Cómo podemos verificar eso? Mira, lo que es más fácil, Matías, que es mucho más simple. Claro, nosotros podemos, a través de internet, poder buscar rápidamente el centro, podemos ver si es que el centro cumple con todas las acreditaciones del Ceremi, pero mucho más simple que eso. Tú sabes que un profesional acreditado, que tiene toda su formación, una persona que está en regla, que no tiene sanciones éticas, que los pacientes hablan muy bien de sus resultados y de la experiencia que tiene, él no se va a arriesgar nunca a llevarte a un lugar que no cumpla con las mínimas condiciones. Por lo tanto, yo creo que lo clave es, paciente informado, que elija un muy bien cirujano y el cirujano te tiene que acoger en un ambiente de seguridad. Porque no hay que olvidar que también está el resto del equipo. También tenemos que pensar en el anestesista, que yo te diría que el anestesista es la persona clave en cualquier cirugía, lo que yo siempre le digo a mis pacientes. Si quieres, cámbiame a mí, pero no cámbiame a anestesista, por ningún motivo. Entonces, muchas veces los pacientes se preocupan, oye, es que la clínica es grande, la clínica es chica, es que yo escuché, yo vi. Pero preocúpense mejor de elegir bien a su cirujano y tengan la tranquilidad que un buen cirujano no se va a exponer y no los va a exponer a ustedes tampoco. Claro que sí. Doctor, usted dice que es un trabajo de emociones, claramente. ¿Cuáles son los principales miedos a los que se enfrenta un paciente a la hora de realizarse una cirugía? Mira, yo te diría que el paciente principalmente le tiene susto a la anestesia. Eso es como el mayor susto. Yo creo que todos le tenemos un poquito de miedo a la anestesia, pero hoy en día yo te diría que en un lugar certificado, con todas las normas mínimas, con un anestesista bien preparado, uno tiene más probabilidades saliendo a caminar a la calle que le pasa algo a que le pase en un pabellón. La mayoría de los accidentes que hemos visto en el último tiempo o de problemas que hemos visto en el último tiempo, muchas veces son porque las cosas quizás no son como uno las hubiera hecho, por decirlo de alguna forma simple. Hay que tener mucho cuidado con lo que te ofrecen, hay que tener mucho cuidado con el profesional que elige. Los pacientes muchas veces no toman el peso y se van por una oferta, se van porque les dijeron que, porque una amiga, y lo que nosotros creemos siempre, 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 que es una constante, es que después de que queda un problema, aparece la familia que dice, es que yo lo revisé y no era cirujano, tenía problemas. Claro, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Qué cuesta hacer ese ejercicio antes y evitar los problemas? Y para los que nos están viendo, sepan de que muchas veces no es un tema económico, muchas veces nos damos cuenta que los presupuestos de las personas no acreditadas en lugares que muchas veces no cumplen con las condiciones, son presupuestos bastante más caros que los nuestros. Entonces tengan cuidado, por favor. Claro, doctor. Y pasa por eso también que a pesar del miedo o la ansiedad que tengamos de este tratamiento, de la intervención, estas ansias por hacer rápido, por ver un cambio rápido en nosotros, ayuda a que el paciente se entregue por completo y sin pensarlo muchas veces, lo que usted dice, sin verificar que el centro sea seguro y con un profesional que quizás no tenga la experiencia o no sea certificado tampoco. Exacto, exacto. Y lo que pasa también, que otra recomendación que uno le dice a los pacientes, es que siempre desconfíen. Cuando llega un paciente a uno a solicitarle algo, cuando el paciente entra a mi consulta, yo trato de que él me convenza por qué tengo que operarlo. Ya. Y le digo siempre al paciente, si yo te digo que sea todo, significa claramente que yo necesito operarte. Claro. Pero en realidad lo que yo necesito es que tú estés bien y tenemos que tener la capacidad de poder orientarte y ponerte en todas las situaciones para que tú veas si realmente quieres hacerte esto o no. Porque la pregunta típica de los pacientes es, doctor, ¿pero qué me recomiendo a usted? ¿Qué necesito? Y lo que yo le digo, tú necesitas ser feliz. Claro. Nada más. Claro. Es una decisión, doctor, no a la ligera. Hay que tener, hay que querer hacerlo realmente. Y muy bien lo que usted dice, que la convenzan de que necesitan, de que quieren ser felices, de que quizás la persona necesita un cambio realmente. Pero qué bueno que ahí usted, hace también de psicólogo, doctor, hay que decirlo. Por supuesto. Oye, Matías, y hay otro detalle que no es menor, que muchas veces los pacientes se ríen, pero siempre uno tiene que tener dos locos. Y en este caso, uno tiene, en el buen sentido de la palabra, el paciente sano, que quiere que tú operes, para que él se sienta mejor consigo mismo. O sea, en otras palabras, te está pidiendo que tú le hagas un daño controlado a su cuerpo, para él sentirse mejor contigo mismo, consigo mismo. Ya. Por lo tanto, realmente tiene que valer la pena. Te das cuenta que uno está tomando una persona sana, y la está poniendo en un riesgo, que uno podría decir, que es innecesario desde el punto de vista médico. Claro. Súper importante para que esa persona se valore más, mejore su autoestima, y su exposición en la vida cotidiana. Claro. Pero por eso tiene que realmente valer la pena. Por eso yo les digo a las personas que evalúen muy bien dónde se están poniendo en riesgo. Es muy distinto cuando yo llego con una enfermedad de urgencia, una apendicitis aguda, por ejemplo, donde da lo mismo donde me opere, no tengo mucha elección. Porque si no lo hago, me puedo morir. A cuando yo soy una persona sana, yo no reviso lo que debo revisar, voy a meterme al lugar, me opero, me expongo, y tengo problemas después. Claro. Claro que sí. Doctor, preguntarle también, ¿cuántas cirugías se desarrollan al año aproximadamente? Si tiene algún número que nos pueda comentar. Uy, son miles, miles. Fíjense que hoy en día, después del efecto Zoom, que el efecto Zoom es algo súper interesante, porque antiguamente nosotros no nos estábamos mirando todo el día en el espejo. Claro. Y hoy día, con esto de las videoconferencias, con esto mismo que estamos haciendo ahora, de la conexión por Zoom, de todo lo que son las videollamadas, todo lo que es las conferencias del teletrabajo, yo estoy mirándome la cara todo el día. Por lo tanto, me estoy dando cuenta de imperfecciones o de cosas que no me gustan, que antes no las veía. Por lo tanto, desde los procedimientos mínimamente invasivos, que son rellenos, toxinas botulínicas, tratamientos faciales, yo diría que ha aumentado por lo menos fácilmente dos o tres veces, tranquilamente. Y toda la cirugía, yo diría que también hemos tenido por lo menos un aumento del 50% en este último tiempo, producto del 10%, producto de que la gente se ha dejado de estar durante muchos meses, que no ha podido hacer su vida cotidiana con el ejercicio que le gusta, producto de que uno quiere verse bien, quiere renovarse, quiere dar vuelta a todo. Y eso hace que la gente busque un cambio. Claro que sí. Y aún en pandemia, doctor, interesante ese dato que ha aumentado. Y usted, claro, estudiando siempre, todos los días, siguen aprendiendo. El efecto Zoom realmente es interesante. En detalle, quizás conversarlo más adelante también podría ser, porque claro, estamos todo el día viéndonos frente a la cámara y ahí nos damos cuenta de que quizás no nos gusta algo que antes no lo habíamos visto solamente. Entonces, bastante interesante. Doctor, preguntarle sobre eso mismo. ¿Qué medidas han debido tomar usted en su centro, usted como doctor, y qué debemos tomar todos para enfrentar una cirugía estética en medio de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo? Mira, lo primero que uno tiene que pensar en medio de la pandemia, aparte de lo que ya hemos conversado del triángulo de seguridad y todo, es que estamos en una emergencia sanitaria. Como emergencia sanitaria, por favor, cuando uno vaya a una consulta, cuando uno vaya a una evaluación, idealmente ir solo. Todos los lugares tienen aforo, tenemos que tratar de disminuir al máximo la exposición, por lo tanto, uno le pide siempre a los pacientes que vengan solos a su evaluación o hacer la vía online. Y a veces uno se topa con pacientes que se molestan porque vienen con la mamá, con la tía, con la abuelita, con los niños chicos y al final es una sobreexposición que no tiene ningún sentido. Yo te diría que muchos de los problemas que estamos viviendo, el aumento de los números, de los positivos, que es algo que se ve lamentablemente día a día, es culpa nuestra, es culpa de nosotros como ciudadanos que no estamos tomando las medidas ni dándole realmente la importancia que tiene. Por eso yo creo que es un llamado a tomar esto en serio, a usar mascarilla, alcohol gel, lavarse las manos, preocuparse realmente, exponerse poco. La gente no ha cachado todavía en lo que estamos. Claro. Sí. Y le ha perdido también, doctor, un poco el temor. Hay una falsa seguridad, ¿cierto? Por supuesto. Y no hay que olvidar otro detalle. Si tú me hubieras preguntado cuándo era el mejor momento para enfermarse, yo te diría que al principio de la pandemia no, porque todavía se sabía poco del virus. Hoy día se sabe muchísimo, muchísimo. Claro. Pero el gran problema es que el personal está reventado, reventado. Y como viene esta segunda ola que lamentablemente sigue creciendo y sigue en aumento, y por más que hay restricciones desde los distintos sistemas de salud, nosotros como ciudadanos no logramos entender lo importante que es tomar conciencia y no hacer locura, vamos a enfrentarlo, yo te diría que de una forma con resultados bastante dramáticos. Claro. Y es lo que se espera, doctor, lo que se ha dicho también. Así que hay que tener bastante cuidado y tomar conciencia. Doctor, hay personas que quizás se quieren dar un regalito de Navidad, se quieren ahí, vamos a decirlo, enchular para el próximo año, para ahora, el verano que viene. Si la cirugía es ambulatoria, doctor, algunos de estos tratamientos son ambulatorios, ¿el paciente debe irse en cuarentena como medida de precaución? Siempre, siempre. Mira, al principio de la pandemia, lo primero que se demostró, una de las razones por las cuales se cerraron todos los pabellones, aparte de que se reconvirtieron camas a todo lo que es unidad de paciente crítico, es que se vio que un paciente que se operaba estando con un COVID o en los días previos a presentar síntomas de COVID, tenía una altísima probabilidad de terminar en una UCI y una altísima probabilidad de morir si es que se infectaba. Por eso, todo paciente que se opere, independiente que sea una cirugía ambulatoria o una cirugía de menor complejidad, debe hacer cuarentena, ya que la inflamación que produce la cirugía lo deja en una muy mala posición para enfrentar un cuadro de COVID. Claro, sí, se aumentan todos los factores y puede ser terrible. Y si se producen contagios dentro del lugar donde se realizó la cirugía, doctor, ¿cuáles son las medidas estipuladas para estos lugares? ¿Cuáles son los protocolos que tienen dentro de los centros, dentro de las clínicas? Mira, por lo general es muy poco probable que eso ocurra porque antes de ingresar un paciente tú le exiges una PCR que tenga menos de 24, 48 horas de toma. Por lo tanto, todo paciente que ingresa a una cirugía lectiva viene libre de COVID entre comillas. Y todos los protocolos que existen a uno lo protegen bastante y al paciente que no se vaya a contaminar. Claro que sí. Doctor, estos meses de verano ya de más calor ¿son recomendables para realizarse este tipo de cirugía estética o usted recomienda algún mes en especial, alguna época del año? Yo podría decir, no, el mejor momento para hacer cualquier cirugía es cuando tú tengas las condiciones familiares y laborales de poder enfrentar bien el proceso. Ok. Y eso va a ser en verano, en invierno, si los niños están en vacaciones, en colegio, lo que sea más cómodo, cada uno sabe cuál es su mejor momento. Claro. Pero es cuando uno tenga todas las comodidades para poder hacerlo. ¿Se refiere al apoyo, cierto, de parte de la familia? Porque muchas veces las personas tienen que hacer reposo en cama. Por supuesto, toda la red de apoyo que existe. Claro, claro. Muy bien. Bueno, hemos aprendido bastante, doctor, no sé si le gustaría agregar algo a las personas que están pensando en este momento, quizás darse un regalito en este fin de año. Que busquen al profesional que certifiquen que cumpla con todas las condiciones mínimas para poder ejercer cirugía plástica y poder darles el tratamiento que se merecen. No se dejen llevar por recomendaciones de amigos, no se dejen llevar por ofertones, no se dejen llevar por publicidad. El papel aguanta todo. Por favor, revisen un poquito más a fondo. Claro que sí. Y doctor, ¿a usted dónde lo encontramos? Por si acaso, alguien se interesa en buscarlo a usted también como profesional, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo más fácil es en nuestro Instagram, que es arroba doctor Esteban Torres, escrito doctor Esteban Torres, o en nuestra página web, que es www.dr esteban torres.cl. En cualquiera de ellos está toda nuestra información, felices de poder atenderlo y muchas gracias Matías por este espacio en tu mañana. No, a usted doctor, gracias y quedemos en contacto más adelante, hay un universo, un mundo entero que podamos seguir detallando y desglosando acá en el matinal. Un abrazo doctor, que esté muy bien. Muchas gracias, que estés bien, chao.